Anoche te soñé y de repente Me desperté sobresaltado y a la vez Pensando que bonito que ha sido Soñé una vez más Haber contigo Anoche transpiré y agonizando Me desperté y ahora me he dado cuenta Que eres mi pesadilla de por vida Que me acompaña y me la estima Anoche te soñé, anoche te encontré Si de esa manera yo te tengo que tener Me juro por mi vida que jamás despertaré Si tengo que dormir la vida entera Para salvar esa mujer Anoche te soñé Y de repente Espero encontrarte mis sueños Y decírtelo yo Te quiero mucho Pero mucho eh Anoche te soñé Anoche te soñé y agonizando Me desperté y ahora me he dado cuenta Que eres mi pesadilla de por vida Que me acompaña y me la estima Anoche te soñé, anoche te encontré Y si de esa manera yo te tengo que tener Te juro por mi vida que jamás despertaré Si tengo que dormir la vida entera Para amar esa mujer Anoche te soñé Y de repente Anoche te soñé Y de repente Anoche te soñé